Elsa, Elsa, parate, Elsa, Elsa, Carolina, parate, Chama, na huevo na, parate, dale Dejala a la villa Ah, verga Dale pa' allá Ay, no jodas Chama, Chama, parate, parate, vamos a agarrar leche con azúcar Dale, vení, 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 vamos, 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 a la verga Dale, vamos, vamos, vamos Ana, bebé, podere, be, ve esta vaina, ve esta vaina A la verga Was Ve, Elsa, vamos así, un muñeco de nieve, vamos así, ve Lánzate, lánzate A la verga, dale, a la verga Mierda Agarra Dale, dale, más alto Dale, dale, más alto Más alto Cuidado Verga, Ana Ay, la maté, la maté ¿Qué pasa aquí, po, es que verga es? Mamá, creo que la maté Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Hay que llevarla pa'l ambulatorio Vamos, vamos, dale, dale A verga, ¿qué es esta vaina? Y este poco de piedra, ¿qué es esta verga? ¿Qué le pasó a la carajita, pa' ver, pa' ver? A mí, pasa pa' acá, pasa pa' acá, pa' ver No, Chama, esta carajita está grave, oíste, está grave Hay que ver cómo solucionamos esta vaina, pa' ver Vamos a darle esta vaina aquí, se la pongo en la cabeza Guas Se va a morir No se va a morir, pero tienen que estar separadas las carajitas ahora Víte, mi amor Tenemos que mandar a Elsa Pansuategui Presentamos a la reina Elsa Carolina del Carmen Y a su hermana Ana Guadalupe del Valle Buena, buena, permiso Ay, güey, llegó tarde, coño, ¿cómo está? No, 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 yo no me quiero decir No, no, coño, coño, permiso Permiso Hola, Chama ¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? Eh, 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 vale ¿Cómo estás? Coño, ahorita con hambre, Chama, Ana Guadalupe Me comería como 25 empanadas de carne mecha y de pollo, oíste De pana que sí Ay, qué chistosa Bueno, no es chiste, si me la como ¿No te parece que huele como a, como a... Caraota Ay, coño, su madre Les presento al conde del... ¡Quédate la boca, abuelo, marico! Buenas tardes, mi reina Yo soy el conde El Gargajo Un placer conocerla, ¿oyó? No jodas Ay, se me quejó una peluca el viejo, marica Disculpe, mi conde Yo no bailo Pero le puedo ofrecer a mi hermana, ¿oyó? Ah, bueno, no vengase pa' acá, no jodas Yo tampoco bailo, la madre Elsa, Elsa, la huevona Este viejo tiene como 100 años Se baila, ¿oyó en mis tiempos, vale? No, 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 no Muchacha, tú vos estás buscando marido, vale De casualidad No, dale, está bonita Gracias, mi reina De nada, a la bola Ay, no jodas ¿Cómo te fue con el viejo? La guará, Elsa Me lanzaste al viejo ese A la verga, ay Ah, pero te gustó Ah, vaina Coño, Elsa De pana que hace tiempo Que no hacíamos cosas juntas, chama De pana Coño, deberíamos vernos más Y salir a joder, chama Sí, pero no se puede Chama, pero si tú y yo De carajita éramos unidos Fuera de aquí Bueno, anda pa' la mienta, pajúa Siempre con esa pajúa Ay, ay, Dios mío Cuidame Épale, flaca Ay Coño Coño, Elsa Sí, sí Bueno, como te cuento Yo soy Anna ¿Y tú cómo te llamas? Coño, flaca Yo me llamo Joe Naked Pero a mí en mi casa Me dicen Carepeluche Así me puedes llamar a tú, pues En confianza Y tienes novia Ah, mundo, flaca ¿Qué vas? Coño, y no andas buscando Porque, coño, yo me la paso aquí sola, vale Encerrada Sin nada que hacer, pues Bueno, flaca Yo te hago compañía, pues Ay, bueno, dale Te voy a presentar a mi hermana Bueno, dale Si va Elsa, Elsa, hermana Fuera, permiso Fuera de aquí Fuera de aquí Elsa, Elsa Ven acá, ven acá Un momentico Mira, te voy a presentar a mi marido Coño, un gusto, reina Un gusto Se llama Joe Naked ¿Cómo se llama? Joe Naked ¿Cuándo lo conociste? Bueno, hace ya como 20 minutos, pues O como media hora ¿Media hora ya? ¿Será? ¿20 minutos? O media hora Yo creo que ya tenemos media hora Sí, sí, un metazo Ah, nada, nada Pero ven para acá Yo no creo que sea muy buena idea, viste ¿Por qué, chava? Ah, no, aparece Un malandro Él no es ningún malandro Bueno, ¿y de qué trabaja? Él trabaja de noche en una moto Pero no tiene nada que ver Ay, Anna, si eres pendeja Bueno, no voy a permitir que se case Coño, reina Por no se ponga con ese aguachá Delincuente, no joda Sáqueme ese malandro de aquí, por favor Sí, mi reina Coño, pero Elsa Dame mi vaina, no joda Yo no sé qué te pasa conmigo No me dejas ser feliz, no joda Porque tú eres Nietzsche y yo no Y tú eres una cifrina ridícula Bueno, pero no soy Nietzsche No joda, Elsa Mamá, te he un huevo El coño es tu madre Bueno, mis panas Ahora vamos con los saludos Le mandamos saludos al pana Juan Mendoza También le mandamos saludos al pana Tankers Saludos al pana Jorge Medina Que nos ve desde Colombia Y saludos al pana David Gould Bueno, mis panas Si les gustó el video No olviden suscribirse, comentar Darle me gusta Pueden recomendar aquí abajo Que otro video les gustaría que hiciera Así que ya saben mis panas Activo mano Good to be alive right about now Good, good, good Good to be alive right about now Música Música